Bueno, pues seguimos ahora para arriba. Vamos a ver qué nos encontramos. Un trozo de corcho. Está un poquito ya comido por las inclemencias del tiempo. Algo se podría aprovechar, pero no. También tiene carcomas. Bueno, pues sigo para allá para arriba. Luego sigo grabando porque con el móvil no se puede subir.